Es que alguno me ha preguntado antes sobre los próximos cursos. ¿Me permitís cinco minutos para comentaros un poco cómo van a ser los cursos de los próximos meses? ¿Os interesa? ¿Os parece bien? Vale. A ver, aquí tenéis en la hoja los próximos cursos que hay. Y un poco os cuento que los que estéis interesados o queráis no recomendarlo a alguna persona, cosas que vais a aprender. A ver, aquí tenéis el Máster de Liderazgo. Es un programa que hacemos de desarrollo personal y profesional que dura seis meses. Esta es la tercera edición ya. Han pasado ya 40 alumnos por nuestras clases y la verdad que han estado bastante contentos. De hecho, tenemos aquí alguno que va a repetir algún módulo y todo. Bien, son seis módulos. Está del módulo 1 al 6. Son cursos independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que si quieres puedes hacer todo el Máster completo o puedes hacer alguno de los cursos por separado. ¿Sí? A ver, obviamente hacer el curso completo es más barato, es un poco más barato que hacer los cursos por separado. Sí, pero bueno, a los que estéis interesados en hacer alguno de los módulos, por ser alumnos, os daremos un pequeño descuento. Vamos a ver, el primero de los módulos, fijaros, está hecho de una forma bien estructurada. Están estructurados estos cursos para ayudar a cada persona a hacer ámbitos en diferentes aspectos de su vida. Fijaros, empezamos por lo primero, por conocernos a nosotros mismos, ¿no? Por encontrar ese equilibrio del que estamos hablando. Y empezamos con el curso de inmersión al enagrama. El conocerte a ti mismo a través del enagrama. Y este es un curso de autoconocimiento y psicología de la personalidad. Lo que vamos a hacer en este curso es conocer bien el enagrama, sobre todo lo más importante, identificarnos. Saber identificarnos con nuestro tipo de personalidad. Claro, porque una vez que estemos identificados, vamos a saber mejor qué tipo de hábitos o estrategias podemos cambiar. Si no sabemos lo que tenemos que cambiar, difícilmente lo vamos a hacer. Entonces, el curso del primer módulo del enagrama va a ser el 24 y el 25 de enero, que es el próximo fin de semana. Y ahí vamos a trabajar. Eso, lo primero de todo, identificarnos. Y luego, lo que vamos a trabajar es, vale, una vez que nos identificamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos cada tipo de persona para cambiar? ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Y fijaros, aquí hay muchas curiosidades, porque este es un curso que lo hago con Isabel Salama. Isabel Salama es la presidenta de la Asociación Española de Enagrama. Todos los profesores, yo y Isabel, nos hemos formado con Russ Hudson, que es uno de los máximos exponentes del enagrama en estos momentos, que es uno de los mayores investigadores. Y el curso está acreditado por la asociación. Entonces, aquí lo que vamos a explicar, dos cosas que vais a ganar. Una, conoceros. Dos, saber cómo empezar a cambiar. Y vamos a aprender los instintos humanos, las diferentes tendencias de conducta, cómo cada uno de nosotros tomamos decisiones, cómo cada uno de nosotros pensamos, cómo cada uno de nosotros hacemos las cosas. Y es muy interesante, porque de aquí también vamos a ver temas de, por ejemplo, cómo llevarte luego mejor con tu pareja. Vamos a ver temas de cómo luego orientación de profesional, por dónde dirigirte mejor. Es decir, vamos a ver ciertas claves en las que vemos que cada tipo de personalidad funciona mejor en una orientación u otra. ¿Sí? Y esto es interesantísimo. Así que si alguno está interesado, le animo a que venga el próximo fin de semana, porque es que además lo vamos a pasar genial. Bien, el siguiente, el segundo módulo es el de Coaching y Problem Solving. A ver, aquí este curso es de cómo resolver problemas complicados con soluciones simples. Lo que queremos hacer en este curso es ayudar a las personas a que sepan cómo hacer coaching. ¿Conocéis lo que es el coaching? ¿Os suena? ¿Sí? Bueno, a ver, el coaching es simplemente ser entrenador, ayudar a otra persona a conseguir sus objetivos. A ver, ¿cuál es el problema del coaching? A ver, que muchas veces si tú te pones a leer libros de coaching, es que yo lo siento, pero es que ahí, esto es como la psicología, ¿no? Yo estoy estudiando psicología y es que a veces te empiezas a ver teorías. ¿Qué es la psicología? ¿Qué es el coaching? Las claves del coaching, no sé qué. Te meten un montón de teoría que al final dices, buf, qué rollo de la teoría. Ahora, lo que queremos con este curso es irse mediante 20 prácticos. Es decir, ¿tú qué tienes que aprender para ayudar a una persona a cambiar? Todos somos coaches, ¿eh? Todos podemos ser entrenadores. Coaches de nuestros hijos. Los padres tienen hijos que tienen que saber cómo ayudarles para cambiar. Todos los padres quieren saber cómo ayudar a su hijo a cambiar. O sea, que todos los padres son entrenadores. Tienen que ayudar a los hijos a evolucionar. O sea, que aprender habilidades de coaching para un padre le va a ayudar a saber a un hijo cómo ponerle metas objetivos y cómo ayudarle a hacer el cambio. Por ejemplo, si trabajas en la docencia, también hay que saber hacer coaching para saber ayudar a los niños, a los chavales que tienes, pues también te va a ayudar a saber cómo hablar con ellos, cómo hacerles preguntas. Porque una de las cosas claves que aprendemos en coaching es cómo comunicar, cómo persuadir, cómo cambiar creencias. Y esto es interesantísimo. Porque es una pena que en el colegio nadie nos ha enseñado a hablar, a comunicar. Y el aprender a saber cómo ayudar a otras personas a cambiar, esto es un arte. Que ya empezaron los antiguos griegos con el arte de la mayútica. No, como hacía Sócrates, ¿os acordáis? En filosofía, el arte de la mayútica, Sócrates que decía, solo sé que no sé nada. Yo solamente sé que puedo ayudar a las personas a sacar el conocimiento que llevan dentro. Bueno, esto ha puesto la clave del coaching. Y utilizamos el problem solving, el problem solving estratégico, porque unimos el coaching con técnicas estratégicas para ayudar a las personas a cambiar. Es decir, no cambiamos a la gente con lógica, a la gente la cambiamos con la emoción. Nadie cambia con lógica. ¿Cuánta gente hay que quiere dejar de fumar? ¡Mogollón! ¿Verdad? ¿Cuánta gente deja de fumar? Lo que les cuesta, ¿verdad? O sea, una cosa es que tú sepas que fumar es malo, y otra cosa es que tú quieras, desees dejar de fumar. ¿Sí? Hay un cambio, ¿verdad? Aquí lo que trabajamos es, en el coaching, el coaching estratégico es saber que las personas tenemos que entrar por su lado lógico, pero también por su lado emocional. Porque si tú no les motivas a un niño a cambiar, si tú a un compañero tuyo de trabajo, a un empleado, no le animas a que le entre esas ganas de, venga, que voy a cambiar, que tienes que hacerlo, no lo va a hacer. Por mucha lógica que le des, ¿alguien en esta sala se ha sentido frustrado porque ha dado argumentos lógicos a alguien y ha visto que no sirvió para nada? ¿Alguien le ha pasado? A todos nos ha pasado, ¿verdad? Pues el aprender a motivar, ¡hola! Aprender a motivar a las personas es fundamental. Bien, y luego también vamos a aprender a hacer coaching con Enneagrama, porque fijaros, como ya muchos, para los que van a venir a este curso, como muchos ya conocen Enneagrama, porque van a venir al curso anterior o ya tienen píldoras de Enneagrama, vamos a enseñar a cómo hacer coaching con cada tipo de personalidad, es decir, cómo voy a ayudar a cada tipo de persona en su desarrollo personal. Y esto también es casi magia, es precioso, porque claro, ¿el Enneagrama para qué te sirve? Para identificar a la persona, es como el diagnóstico, ¿no? Imagínate que tú eres un médico, un médico cuando ayuda a una persona primero tiene que diagnosticar su problema, su enfermedad, para luego saber qué medicina hacer. Entonces, ¿el coaching con Enneagrama para qué sirve? El Enneagrama te sirve para diagnosticar la situación de la persona y luego el coaching te ayuda a saber cómo ayudarle, ¿sí? Bien, siguiente, la inteligencia emocional y verbal. Este es curiosísimo, este curso. Porque aquí lo que vamos a enseñar en la inteligencia emocional y verbal es ayudar a las personas a que sepan cómo dominar sus emociones, pero cómo dominar patrones emocionales con... ¿Hemos visto claves aquí, en este curso? Sí, ¿verdad? Por las que vamos a ver en el curso de inteligencia emocional y verbal son muchísimas claves para dominar diferentes emociones con diferentes técnicas y estrategias de neurociencia. Es curiosísimo, ¿eh? Aprendemos cómo funciona la neurolingüística de las emociones, cómo las personas caemos en... Tenemos como metaprogramas de conducta y cómo los cambiamos. Es una cosa curiosísima. De autoconocimiento, de cómo funcionamos emocionalmente, divertísimo. Y luego verbal, es decir, cómo saber comunicarnos. O sea, que también va a ser un curso de comunicación eficaz. Es de saber cómo comunicarte con eficacia la asertividad. ¿Cuántas veces nos ha costado tener un amigo enfrente, saber que le tenemos que cantar las 40 y decirle las cosas como son, y cuántas veces nos hemos quedado sin saber cómo decírselo? ¿Os ha pasado esto? Sí, a todo el mundo. Pues la sensación de no saber cómo decirle a un jefe las cosas, cómo decirle a un empleado las cosas, esa falta de asertividad es lo que enseñamos en este curso. Técnicas, por ejemplo, hay muchas técnicas. Una de ellas, muy curiosa, se llama la técnica del disco rayado. Esa funciona muy bien cuando tienes que decir que no a la gente, ¿no? Hay mucha gente que no sabe cómo decir que no. Y la técnica del disco rayado es constantemente, aunque te digan lo que te digan, tú a tus treces. Sí, por ejemplo, te viene un individuo que te va a vender, el típico vendedor que te viene a vender una enciclopedia. Dices, sí, muchas gracias, entiendo que usted me quiera vender la enciclopedia, pero no me interesa. Sí, le entiendo, le entiendo y le agradezco que venga usted a venderme esta enciclopedia, pero no la quiero. Sí, gracias por su amabilidad, pero no me interesa. Tener esta capacidad asertiva de una persona, sin ser duro, sin ser agresivo, pero siendo firme, y además, aunque le digas no a alguien, que se haga sentir bien, ¿no? Porque muchas veces decirle no a alguien, el problema que tenemos es que se sienta mal. Entonces, ¿cómo logra decir las cosas para que las personas se sientan bien? Vale, el penúltimo, el liderazgo en el amor y en el trabajo, esto es un curso para sacar más autoridad. Señoras y señores, la gente no te hace caso si no tienes autoridad. Padres, ¿qué pasa cuando un padre no tiene autoridad sobre sus hijos? Te toman por el pito de un sereno, claro. ¿Y qué le pasa al profesor que pierde su autoridad? Nadie le hace caso. O sea, al conseguir autoridad es importantísimo, fíjate. Porque si pierdes autoridad con tu pareja, estás por debajo, ya no estás al mismo nivel. Tener autoridad significa no estar por encima de los demás, sino estar igual, pero que las personas sigas manteniendo, respetando tu opinión. Eso es la autoridad, eso es el liderazgo. Por eso es un curso para tener esa buena comunicación, esa forma de mantener tus principios de autoridad en tus relaciones con las personas, tanto en la vida íntima, con la pareja, como en el trabajo. Es un curso de liderazgo muy interesante. Y luego, por último, ya terminamos, es el curso de oratoria, el de Academia de Oradores. Este curso es uno de los cursos estrella, porque dura un poco más. Además, empezamos el viernes por la noche, y además es que también en el curso de oratoria contamos las noches. Estamos hasta las 11 o las 12 de la noche. O sea, es un curso súper intensivo. Pero vamos, es enérgico, es divertido, y es para salir de allí el sábado, o sea, el domingo por la... Vamos, transformado. ¿Verdad, Alberto? Verdad. Eh, y... Y más en el ridículo completamente. Lo pasamos bien, ¿verdad? En la primera Academia de Oradores. Y pierdes el miedo, ¿verdad? Es increíble. Y es como que te sueltas... O sea, yo creo que, fijaros, ¿por qué metemos oratoria en un programa de liderazgo y desarrollo personal? Porque, fijaros, yo creo que una de las mayores conquistas de uno mismo, ¿no? Una de las mayores sensaciones de liderazgo de uno mismo, porque el liderazgo empieza en uno mismo, ¿eh? Esto es un curso de liderazgo personal. Cuando tú tienes el control de ti mismo y sientes esa, ¿no? Esa autonomía, cuando te expones en público y ves que eres capaz de decir lo que piensas, eso automáticamente es una liberación total. O sea, el vivir la vida sin vergüenza es una liberación, ¿verdad? Que te hace sentir realmente libre. Por fin puedo ser yo mismo. Puedo hablar delante de la gente siendo yo. No siendo natural. O sea, la sensación esa de libertad, la sensación esa de poder, ¿no? Hablar y decir lo que piensas, levantarte cuando, ¿no? Y ser capaz de transmitir tus ideas. Es una sensación de poder interno impresionante. Y sobre todo de libertad. De caramba, joder, pues sí que puedo, sí que valgo, joder. Soy capaz de hacerlo. O sea, por eso cerramos el curso de liderazgo con esta parte de oratoria. Porque es una parte de decir, venga, bumba, pa'lante, ¿no? Al final, mira, fijaros, en el mundo personal y profesional, las personas que son capaces de decir lo que piensan, que no se avergüenzan, que no tienen miedo, suelen presionar las personas a las que les da bien. Si tú en tu vida íntima, tú nunca te has tenido miedo de decirle a una persona, oye, tú me gustas y quiero salir contigo, ¿eh? Si tú no tienes la capacidad de hablar en público y decirle a alguien lo que piensas, oye, que te quiero y que me quiero casar contigo. Y que te quiero a ti, quiero conocerte. Si tú no superas ese miedo, esa timidez, pues te va a costar más encontrar pareja. Claro, te va a costar más, porque no van a venir. Pero si tú tienes la cosa de decir, oye, que me ha gustado, quiero quedar contigo. Si eres capaz de tener esa valentía de levantarte y decirle a una persona lo que sientes, te va a ir mejor. Si tú eres capaz en tu trabajo de levantarte de la silla y decirle al jefe, mire, mire, jefe, querido jefe, estamos haciendo las cosas fatal. O esto lo cambiamos o lo vamos a tomar por saco. Si tú no tienes esa capacidad de levantarte y hablar en público y decirle a la gente, a tu jefe o a los demás lo que piensas, va a ser peor para tu empresa y para tu futuro en tu trabajo. ¿Sí? O sea, que esa capacidad de levantarte y decir lo que piensas es fundamental. En la vida personal y profesional. Por eso terminamos el Máster de Hidro con la Victoria. ¿Sí? Así que os animo a que hagáis alguno de nuestros cursos porque realmente son realmente útiles. Vamos a ver, simplemente para que tengáis aquí los precios y ya los que estéis interesados, pues ya os ponéis en contacto con los otros. A ver, el Máster normal, el precio que tiene son 2.000 euros, pero la oferta que hacemos con el Máster, la oferta actual son 1.297 euros. A ver, a vosotros, por estar aquí de alumnos en el curso, siempre a nuestros alumnos les hacemos una oferta para animarles un poco, oye, que digan, oye, pues sí, la verdad que me apetece hacer este programa porque, mira, me va a servir para mí mismo y también me va a servir para, oye, en el futuro ser mejor padre de mis hijos, en el futuro ser mejor trabajador. Esto va a ser una inversión en desarrollo personal que yo creo que me lo puedo gastar, hombre. En vez de comprarme una televisión de plasma o gastarme estos 1.000 y pico eurillos en otra cosa, me lo voy a gastar en esto que va a ser para mí. Y es un gasto que puedo hacer. Entonces, bueno, pues para estas personas el precio se lo dejamos, le hacemos un descuento de 100 euros, se lo hacemos en 1.197 euros. Este es el precio que tenéis. Si queréis hacer todos los módulos. Y este precio lo podemos mantener hasta el miércoles porque el miércoles ya cerramos las plazas. Porque ya empezamos el Máster, entonces el miércoles es el plazo máximo. A ver, si alguno necesita financiación, pagarlo a plazos, que hable con nosotros, ¿sí? También, por cierto, si trabajáis en empresas, hay algunos alumnos que esto lo pagan por la Fundación Tripartitas. Hay lo que es la formación bonificada. Hay formación bonificada. Y entonces, alguno de vosotros, si preguntáis en vuestra empresa, este programa lo puede pagar vuestra empresa en formación bonificada. Esto si lo preguntáis en vuestras empresas, lo podéis conseguir. Nosotros lo hacemos, hacemos los trámites para que lo podáis pagar. ¿Vale? O sea, por ejemplo, hay alumnos que lo van a hacer por la formación bonificada. Y ya, por último, si queréis hacer algún módulo individual, el módulo individual... A ver, son 300 euros cada módulo individual. ¿Vale? Pero bueno, para vosotros, quienes queréis hacer el Enneagrama Nauta, el próximo 24 y 25, también hasta el miércoles, tenéis una oferta de 197 euros. ¿Vale? Esto lo hacemos para echaros una mano a aquellos que digan, oye, pues la verdad que mira, me gustaría empezar el máster, aunque todavía no sé si lo quiero hacer entero, pero me gustaría hacer el primer curso. Pues lo tenéis por 197. ¿Vale? Así que si alguno está interesado, luego, pues, en la hoja que vamos a pasar de evaluación puede decir, oye, pues estoy interesado en esto y estoy interesado en lo otro. Y hablamos el lunes por teléfono, habláis conmigo, con Ada, con alguno de mis compañeros, hablamos por teléfono, tenéis ahí el... tenéis nuestro contacto. Y os llamamos nosotros y os comentamos, pues bueno, cómo van a ser los cursos, la forma de financiación y demás. ¿Vale? Bien, vamos a terminar. A ver. ¿Y los siguientes son todos sueltos, 197? No, los demás son el precio normal, 300, ¿eh? Sí, bueno, 297, 297, pero sí, es que si no por costes no podemos mantenerlo. Hay que pagar profesores, viene Isabel Salama, viene Victoria Cadarzo, van a haber profesores muy buenos al máster. Aparte de... Va a estar yo de profesor, va a estar Ada, y van a haber otros profesores muy buenos. Hay ponentes muy buenos, entonces, pues es que tenemos que pagar a la gente, y hay para las salas, o sea que al final... Con esto no nos hacemos ricos, pero podemos vivir. ¿Vale? Y podemos hacer unos cursos muy buenos que vengan ponentes buenos. Vale, vamos a ver. Vamos a terminar con lo último de cómo hacer cambios, ¿vale? Y, oye, si queréis hablar de testimonios, pues tenéis aquí a compañeros nuestros que lo han hecho, tenemos testimonios en la página web, ¿verdad? Los cursos también, ¿verdad? Yo lo aconsejo, personalmente bien después, en la vida de cualquier persona, para conocer a vosotros mismos, y tanto si os queréis dedicar en plan profesional, como simplemente tenéis que trabajar en el cliente personal. Y luego, el equipo que se crea, ¿no? De los que asistimos también, porque eso es un cambio también, no lo hace solos, sino lo hace en compañía de personas que están creciendo. Claro. Es importante ayudar a los demás a llevar tratamiento pero en compañía de otras personas. Es que hace muy buena pilla, ¿verdad? Lo pasamos muy bien en el anterior master, sí. Hicimos muy buena... Ahora da un poco pena luego, ¿verdad? Cuando se termina, dices, caramba, ¿cómo se ha terminado esto? Con lo bien que lo hemos pasado, cachis en la mar. Pero luego también mantiene a los amigos, les ves, ¿verdad? Tomamos caña, así que está guay. Es una forma diferente también de socializarte. vamos a poner en la marrilla, a la marrilla, a la marrilla,